Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de ciencias naturales de noveno grado. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidarte la salud y por supuesto quedándote en casa. En esta ocasión compartiremos el tema uso industrial de los microorganismos, las bacterias. Soy la profesora Miriam Maribel Bermúdez, docente de ciencias naturales del Centro Básico de la Isla Urbina del municipio de Cololaca, departamento de Lempira. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Expectativas de logro. Comprender el uso industrial de las bacterias. Exploremos, ¿cuál es el uso industrial que se le da a las bacterias? Veamos. Las bacterias tienen diferentes usos. Por ejemplo, la primera, ¿qué uso se le da? Se usa para el ácido acético y convierte en el etanol en ácido acético. La segunda, este género es el productor de antibióticos, entre ellos están por ejemplo los insecticidas. La tercera, puede fermentar azúcares para producir acetona y butanol. La cuarta, se encuentran productos fermentados lácticos, se usan para producir yogur, que esos se obtienen de la leche. La quinta, es una importante fuente industrial de lisina. Y por último tenemos, el olor típico a tierra mojada es debido a compuestos volátiles producidos por este género de bacterias. Se utilizan para la producción de antibióticos, como la neomicina, por ejemplo. Usos industriales de las levaduras. Tenemos la primera. El uso que se le da es para la fabricación de cerveza, vino, pan y alcoholes industriales. Todos conocemos lo que es la cerveza, el vino, entonces eso lo hacen utilizando ese tipo de levadura. La segunda, se utiliza para fermentar la lactosa, en pequeña escala para la producción también de alcohol, del suero, de la leche. La tercera, es una fuente industrial de ácido cítrico. Y la última, tiene una función importante en los sistemas de digestión aeróbica de aguas residuales, debido a su enorme capacidad de oxidación de compuestos orgánicos. La digestión aeróbica es la que se hace solo con compuestos orgánicos. Usos industriales de las bacterias. La primera, pueden convertir el etanol en ácido acético. El bacillus, productor de antibióticos e insecticidas. La tercera, puede fomentar los azúcares para producir acetona y butanol. La cuarta, se encuentra en productos fermentados lácticos. Y ya habíamos mencionado que se utiliza para producir lo que es el yogur, que se obtiene a través de la leche. La quinta, es una fuente industrial de lisina. Y por último, se utilizan para la producción de antibióticos, como la neomicina, por ejemplo. Conclusión. Los microorganismos más industriales y más utilizados son las levaduras, los hongos filamentosos y las bacterias. Tarea. Usos industriales de los hongos filamentosos. Ustedes van a investigar esa tarea, van a escribir el tipo de hongo y el uso que se le da en la industria. Hasta la próxima. Te queremos estudiando en casa. Tarea. 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 Tarea.